Era un barrio, era un barrio de almacenes y rosarios De borrachos y de putas, sabes bien de lo que hablo De chicas en bicicleta y de viejas patéticas De arrabal y de bohemia y también hermética Era un barrio, era un barrio de camiones y de carros De mandados en las calles resbaladizas del barro De ratifacando la puerta de ranchos De palabras directas y gente desplatizó Quisiera estar en otro lugar Brillando en el ruido de la periferia Lejos de la histeria del box y van De los buenos tipos del centro maldito Era un barrio, era un barrio de almacenes y rosarios De borrachos y de putas, sabes bien de lo que hablo De chicas en bicicleta y de viejas patéticas De arrabal, de bohemia y también hermética Quisiera estar en otro lugar Brillando en el ruido de la periferia Lejos de la histeria del box y van De los buenos tipos del centro maldito De los buenos tipos del centro maldito ¡Gracias por ver!